Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, va a morar por cielo azul. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas, va a morar por cielo azul. Aguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña, amanecen los forrales, una ilusión campesina, ese giro es la colina y alegría en los manantiales. Música Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Aguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío, la selva con la montaña, amanecen los forrales, una ilusión campesina, ese giro es la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Amén. 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 Amén.